Directamente desde Córdoba, representando a Argentina, baby Fuerte ruido para Mecha ¿Cómo está todo? ¿Mendoza? 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 ¡Ey! ¡Tero! ¡Tero! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mecha! ¡Eco de faca! Mecha se que tira arriba, bueno Me va arriba de la gente, que este pibe no exagera Yo vengo de Córdoba, ¿y qué es lo que se espera? Yo no soy el fernet, pero siempre soy el que más pega La gente lo sabe, por favor Estar en Mendoza a mí me parece un honor Y algo que un pájaro me contó Es que acá está el mejor vino Y en el escenario ya vino el mejor Yo no soy un bobo Por eso es que solito me estoy ganando mi apodo Y no barreo al resto en el minuto de presentación Porque tengo los huevos pa' conseguir gritos solo Hay algo que les quiero contar Para la gente que es algo que les pertenece Mañana el puesto del FMS No lo gana el que le dan, lo gana el que se lo merece ¡Occol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!